Están viniendo la delegación que participó en ONIET, las Olimpiadas de Electrónicas, Informáticas y Telecomunicaciones, la delegación de Instralum número 4. La verdad que tanto Instralum número 4 como Instralum número 6 estuvieron participando en estas Olimpiadas Nacionales y la verdad que tuvieron muy buenos resultados y eso venimos a recibirlos y a ver cómo estuvieron ellas en su participación. Bueno, respecto a esto es importante destacar el acompañamiento que tienen desde esta dirección para con las escuelas industriales, algo importante, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto nacional un poquito. Sí, exactamente, la verdad que hacemos una inversión importante con ellos para que puedan participar, todo lo que es el traslado, el alojamiento y nosotros con mucho orgullo lo hacemos porque la verdad que vemos que todo el trabajo que llevan durante todo el año en todo el preparativo para estas Olimpiadas. ¿Había antecedentes de participación de alumnos santacruceños en este evento? Sí, sí, viene hace más de 20 años participando, la verdad que es una Olimpiada muy positiva, así que la verdad que estamos muy contentos. Rodrigo, ¿cómo sigue el trabajo desde esta dirección? Sí, la verdad que nosotros queremos después reunir, evaluar los resultados y programar para poder seguir trabajando en más instancias que hay. Ahora tenemos lo que son las Olimpiadas Electromecánicas de Construcción, así que también la jurisdicción va a participar con varios establecimientos de la provincia. Bueno, se pudo ver incluso en la Feria de Ciencias el gran avance, el gran esfuerzo que hacen los chicos para cada día ir superando distintas barreras. Sí, exactamente, la verdad que nosotros vemos que todo lo que el trabajo viene realizando y vemos que esto es muy importante para ellos en el impacto en el estudio.